Continuando con las medidas de restricción a la movilidad que permita la disminución en la cifra de contagios por COVID-19, la Administración Municipal de Pasto expidió un nuevo decreto en la que se mantiene el toque de queda nocturno en todo el territorio. Miramos que afortunadamente parece que va cediendo la ocupación de Camasús y lo mismo el caso de positivos aquí en la ciudad. Yo creo que eso es una buena noticia sobre todo para el comercio y para todos los habitantes. En segundo lugar, yo creo que también los operativos y tanto las decisiones que han tomado por parte del señor alcalde han dado un resultado positivo. Mire lo que pasó el fin de semana anterior, tanto el día de la restricción que se presentó el fin de semana del sábado, lo mismo la restricción a la movilidad de vehículos y de motocicletas del día domingo genera otra dinámica y lo importante es que vamos de poco a poco disminuyendo esos indicadores de salud para que podamos nosotros volver a la reactivación económica que es lo que se ha solicitado por parte de los diferentes sectores. Estas medidas se toman luego de analizar con todos los organismos de control y de salud los resultados que se han registrado en las medidas adoptadas en días pasados. Poco a poco se va recuperando el horario, se va recuperando la dinámica de la economía y lo importante es que lo hagamos con toda responsabilidad, invitar a todos los habitantes de nuestro municipio para que efectivamente toda esta serie de actividades que normalmente se realizan, sobre todo los fines de semana, lo hagamos con toda la responsabilidad porque el virus está aquí, está vivo, está afectando a muchísima gente, ya cerca de 750 personas fallecidas, entonces eso nos indica que tenemos que cuidarnos, que tenemos que reactivar la economía, pero al mismo tiempo cuidar nuestra salud y cuidar nuestra vida. De esta manera, el horario del toque de queda y la restricción a la movilidad queda de la siguiente manera. Decreto 090 del 3 de febrero del 2021. Restricción de la movilidad nocturna en el municipio de Pasto. Del 3 al 4 de febrero, cada día en el siguiente horario, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y del 5 al 9 de febrero, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.